Diversos sectores y miembros de las MIPIME solicitarán en los próximos días que el BCI haga una revisión y que valore la problemática actual, ya que estos no pueden acceder a los fondos que destinaron que era de 50 millones de dólares ante la pandemia. Traten de cambiar la política más flexible, porque ellos son flexibles, la banca nacional es la que no está contribuyendo a que ese dinero llegue a la MIPIME. Si queremos acceder al préstamo, lo menos que una de las bancas nacionales, lo menos que presta son 25 mil dólares. Y hay PIME o MIPIME que no pueden, pues tal vez necesitan unos 5 mil o unos 10 mil para poder engranarse al sistema de producción. Entonces, en esa parte, o sea, tienen un límite del préstamo. Y por otro lado también, que te piden que hipoteca, te piden que estés al día con las cosas que no se han podido cumplir, como la BCI, la alcaldía, los pagos, pues, de lo que corresponde a cada empresa, ¿verdad? Los fondos actualmente son entre 25 mil dólares en adelante. El detalle que estamos viendo nosotros, por lo menos yo he investigado bastante en los bancos ahorita, y son las garantías que te están pidiendo para poderte dar el fondo. Entonces, yo digo, si estamos hablando de que son microempresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Que son máximo como de 10 colaboradores. Hay muchas veces, los requisitos que te piden no son alcanzables para estas personas. Una empresa de tres colaboradores no va a tener siempre las garantías que ellos te piden. Otro de los problemas que enfrentan son el alza de la energía eléctrica. El otro problema que nos afecta es el problema de la energía, los altos costos de la energía, que nosotros como PYME no podemos pagar semejantes cantidades que nos llegan de recibo mes a mes. Hemos tenido muchas veces que recortar personal, nos hemos quedado con personal mínimo trabajando para poder sobrevivir. Si queremos reactivar la economía en nuestro país, la tenemos que hacer, pero primero tenemos que tener acceso a financiamiento. Noticias 12, Darne Tellez.